¡Buenos días! Pues ya estoy por aquí en pijama y nada, acabo de terminar, un acabo de terminar, hace un rato ya, que he terminado de editar un vlog y dentro de un rato me tengo que ir, así que os voy a contar un poquito mi día, que ya lo habéis visto en los vídeos, pero hay un peinado que no hice fotos ni grabé, porque el peinado se lo iban a dar a una compañera, bueno, se lo dieron a una compañera y me dijeron a mí de ayudarlo, porque el pelo, el pelo era muy, muy rizado y encima tenía el pelo súper, 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 súper largo, entonces me dijeron a mí de ayudar a mi compañera y lo quería, lo quería liso y ya después de pasarle el cenador, le pasamos un poquito las planchas para que le durara un poquito más los rizos. Así que ese ha sido mi día, hoy va a ser un vídeo cortito, porque es que últimamente es que se me olvida grabar. Me pongo a hacer cosas y cuando tengo que irme a algún lado o tengo que hacer otras cosas, es cuando me acuerdo que tengo que grabar y se me olvida, se me olvida. Así que nada, voy a dejar aquí el vídeo hoy, así de repente, porque ya os digo que tengo que preparar la ropa y todo para irme, porque como siempre se me olvida. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que tengáis un buen día y nos vemos mañana a las 8. Sí, mañana es viernes, no sé ni qué día oigo. Mañana a las 8 con un nuevo vídeo. ¡Adiós!